Gracias a mi amigo Ifalaje, mi experiencia aquí ha sido placentera, espero repetir otra visita así, porque me hizo sentir con mucho amor, deseado, y cómodo, muy cómodo, gracias por todo. Y mi amigo Ulysses, no es mi amigo ya, es mi hermano. Se ha probado varias veces, te quiero mucho. ¿Una foto?